¿Tú consideras que hay una buena relación entre el gobierno y la Cámara de la Industria de la Construcción? Sí, hay una buena relación. Es una relación que se tiene de muchos, ya de otros sexenios. Una relación de respeto mutuo. Y sí, sí tenemos una buena relación incluso con los tres niveles de gobierno. Claro. Te pregunto esto porque durante muchos años los constructores tabasqueños han pedido que la obra se concurse entre constructores de la entidad porque muchos gobernantes de los tres niveles de repente asignaban la obra. Bueno, hay leyes hoy que protegen este tema, pero asignaban la obra a foráneos. Y siempre han peleado porque si vas a conseguir una carretera, pues que le haga un tabasqueño. También hay capacidad, ¿no? Sí, es un tema que se ha venido también manejando. Sin embargo, por las cuestiones legales, pues no se le puede privar a nadie de participar en las licitaciones públicas porque su nombre así bien lo dice, licitaciones públicas, ¿no? Entonces, tiene acceso cualquiera que se dedique a esta construcción y que esté en regla y cumpla con las especialidades de poder participar. Entonces, sí, también hemos tratado de alzar la voz y hemos alzado la voz para que realmente las obras que se dan de Tabasco, pues, permeen más a los tabasqueños que a los foráneos porque hemos tenido el problema de que vienen empresas de fuera, pues, a subcontratar y terminamos haciendo el trabajo, pues, la gente local, ¿no? Claro.